El demonio que persigue a toda mi familia, Leonel Orihuela. ¿Te imaginas que por ser costurera, toda tu familia esté destinada a vivir experiencias paranormales? La historia de hoy es aterradora y se basa en esta creencia que compartiré con ustedes. Mi mamá, mi abuela, mi tío y mi tía vivían en la casa de mi tío. Aunque era un lugar lleno de calor familiar, también era el centro de extraños sucesos paranormales que mis familiares, muchos de ellos astres, atribuían a su constante contacto con prendas impregnadas de historias personales, creyendo que estos objetos podían estar ligados a almas en pena e incluso demonios. Una tarde de verano, mientras mi mamá tejía en el porche, su primo, quien nos visitaba, le ayudaba a ordenar los hilos. De repente, ambos levantaron la vista hacia la ventana y vieron algo que los dejó petrificados. Una chica con un vestido negro y cabello largo que le tapaba el rostro, parada justo al otro lado del cristal. La figura desapareció tan rápido como había parecido, dejándolos con una sensación de inquietud que no desapareció en todo el día. Años más tarde, la situación se complicó. Mi abuela, después de años de esfuerzo, había comprado una nueva casa, sin saber que en ella había fallecido una niña décadas atrás. Desde el momento en que se mudaron, la atmósfera se volvió pesada y sombría. Todos en la casa empezaron a tener pesadillas frecuentes y a observar o oír cómo objetos se movían por sí solos, o pasos provenientes de aparentemente nadie. Lo más perturbador fue que mi mamá y mi abuela comenzaron a ver a la chica del vestido negro con regularidad, no solo en sueños, sino también merodeando por la casa. Mi mamá le confesó a mi abuela que ya la había visto antes y que no solo ella había sido testigo, sino también su primo. Y ahora ella. Unos años después de no haberse acostumbrado a estas experiencias aterradoras, mi mamá me dio a luz. A los pocos años, viví una experiencia que aún recuerdo con claridad y escalofríos. Durante una noche, en medio de una parálisis de sueño, vi a una chica de vestido negro acercándose lentamente a mi cama. Su presencia era aterradora, y aunque quería gritar o correr, mi cuerpo no respondía. Estaba completamente inmovilizado, atrapado en mi propio miedo mientras ella se acercaba cada vez más. Al día siguiente, le conté a mi mamá y a mi abuela, y sus rostros no ayudaron a calmarme. Alarmadas, mi mamá decidió que necesitábamos ayuda. Llamó a una tía que tenía fama de curandera en la comunidad. Tras escuchar nuestra historia, afirmó que la presencia estaba ligada a algo más oscuro y profundo que solo el espíritu de la niña fallecida o la mujer de vestido negro. Decidió realizar una limpieza espiritual en la casa, pero esto solo trajo calma temporal. Una semana después de la limpieza, los fenómenos se intensificaron y las apariciones de la chica se volvieron más claras y amenazantes. Mi tía y mi abuela empezaron a tener sueños vívidos en los que la chica del vestido negro mostraba unas uñas largas y afiladas con las que las perforaba en el pecho. Una noche, particularmente inquietante, cuando tenía nueve años y ya me había acostumbrado a los susurros y los pasos en la casa, tuve una experiencia que me marcó para siempre. En un sueño lúcido, desperté en mi propia habitación. Desconcertado y mirando en todas direcciones, empecé a sentir una presión insoportable en el pecho. Sin dejarme asimilar, vi a la chica de vestido negro acercándose a mí para inmediatamente tirarme sobre la cama, subirse encima de mí y empezar a clavarme sus uñas en mi pecho. De la misma manera en la que lo había hecho con mi tía, mi mamá y mi abuela. Lo que pasó a continuación fue un torbellino de gritos y pánico, hasta que mi familia, alertada por mis gritos, corrió a mi cuarto y encendió las luces. Me hubiese gustado darle un final a esta historia, pero lamentablemente, este tipo de situaciones siguen ocurriendo hoy en día, cada vez peores. Espero pronto poder hallar una solución a todo esto y contarte que ya todos estamos bien. Si esta historia te gustó, no olvides dejar tu like. Te prometo que las tres historias que siguen son igual o incluso más aterradoras que esta. Ah, y no olvides suscribirte. El espectro de Carmelo. José Aguilera. Nunca te hagas el valiente ni salgas a averiguar qué está sucediendo si es de madrugada y te encuentras en el campo. El día en que esto sucedió fue el 3 de noviembre de 2019. Estábamos de vacaciones en una finca en la vereda de Carmelo, entre Gachetá y Ubalá, Colombia. Era mi cumpleaños y faltaban unos minutos para las 3 de la madrugada. Estaba despierto porque sufro de insomnio. Salí al baño que estaba fuera de la casa y después de ir al baño decidí tomar aire fresco. Fue entonces cuando escuché al perro ladrar con desesperación. Llevé una linterna y decidí ir a ver si había llegado alguien, pero cuando llegué no había nadie. Busqué al perro, pero no lo encontré por ningún lado. De repente, lo volví a escuchar ladrar frenéticamente, así que corrí hacia el sonido. Al llegar, el perro se volteó hacia mí, y mi linterna empezó a parpadear. La golpeé un par de veces para que encendiera, y cuando lo hizo, vi a mi perro mirando detrás de mí. Pero ahora temblando, con la cola entre sus patas, empezó a llorar y se fue corriendo. Me giré lentamente y lo vi. En medio de la noche, a pocos metros de mí, había un ente de unos 2 metros de altura, con brazos largos que terminaban en garras afiladas. Tenía una sonrisa macabra que se extendía de lado a lado, y unos ojos vacíos de un color blanco espectral. Sentí un frío que me hizo temblar del miedo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La criatura avanzó un paso, y mi linterna murió por completo. La oscuridad me envolvió, y lo siguiente que recuerdo es despertar a las 4 de la madrugada, tirado en el suelo, con varios rasguños en mi cuerpo. Mi familia, preocupada, me rodeaba. Me dijeron que probablemente había sido el perro, pero yo sabía que no. El perro me quería, nunca me haría daño. Traté de explicarles lo que vi, pero se limitaron a atribuirlo a mi imaginación y al insomnio. Los rasguños, sin embargo, eran reales, y muchos de ellos quedaron para siempre. Cada vez que miro esas cicatrices, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el insomnio me vence de nuevo, pienso en aquel lente. Me pregunto qué quería, por qué me atacó, de dónde salió, o dónde se esconde. Y sobre todo, temo que algún día regrese, encontrándome una vez más indefenso, en la oscuridad. El encanto que se llevó el alma de mi primo. Anónimo. ¿Te imaginas perder la vida porque alguien regaló tu alma? Los encantos son ánimas que pueden llegar a cambiar de forma para atraer a sus presas. Esta es la historia de cómo a mi primo se lo llevó un encanto. Soy de Venezuela, y vivo en una ciudad llamada Sarasa. A pocas horas de aquí, se encuentra un pequeño pueblo rural donde tengo familiares por parte de mi mamá. Un día cualquiera, yo tenía el teléfono de mi madre cuando entró una llamada. Era una de mis primas que quería hablar con mi mamá. Antes de entregárselo, intenté bromear con ella, pero me dijo que le entregara el teléfono rápido a mi mamá, y por la urgencia, supe que algo malo había pasado. Se lo entregué, y a los pocos minutos escuché el llanto de mi madre. Nos habían dicho que mi primo Richard se había ahogado mientras había ido a pescar a la represa junto a un amigo y sus dos hermanos. Según comentaron, cuando ocurrió esto, estaban presentes mi primo Christian, un compadre del cual no sé el nombre, y el hermano menor de Richard, Andrés, quien tenía 14 años. Cuando Richard estaba nadando por la mitad de la represa, de repente se hundió. Su compadre intentó sacarlo, pero cuando lo agarró del brazo para intentar subirlo, sintió como si algo lo jalara hacia abajo. Él, con miedo de hundirse también, soltó a mi primo. Lo último que vio su hermano menor, que se encontraba en la orilla asustado porque no sabía nadar, y no podía ayudar, fue cuando los brazos de su hermano Richard salieron del agua, como para tratar de pedir auxilio, para volver a hundirse nuevamente. Entre los gritos de Andrés y el compadre, alertaron a Christian, que minutos atrás se había ido no tan lejos, y logró escuchar la bulla. Sin pensarlo, saltó al agua buscando a mi primo, pero no encontró nada. Fueron rápidamente a contar la noticia a mi tía, su madre. Llamaron a las autoridades competentes, pero se presentaron tiempo después. Entre los vecinos y mis primos realizaron búsquedas, pero por más que buscaban en el agua, no encontraban el cadáver. Mi mamá fue hasta allá, y entre sus hermanas llamaron a una tía que era santera. Digo, era porque ya falleció, pero el caso es que ella dijo que iba a consultar al rey de los encantos. Poco tiempo después, llamó, y dijo en qué lugar exactamente iban a encontrar el cuerpo. Y dicho y hecho, lo encontraron en el lugar exacto que ella dijo. Resulta que mi primo estuvo trabajando para un señor que practicaba la brujería, y ese señor tenía una deuda con los encantos. Para que no se llevaran su alma, les ofreció la de mi primo. Después de eso, no sé qué pasó con el brujo. Lo que sé es que mi tía, molesta y dolida por la muerte de su hijo, fue con su esposo a la represa donde se ahogó mi primo, y empezó a soltar maldiciones. Cuenta que en ese momento, el agua se volvió un remolino, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Después de ahí, no recuerdo qué más pasó. Solo espero que el alma de mi primo haya encontrado descanso. No existe un libro que haga sentir tanto miedo, que se ha ilustrado, sin censuras, y menos que sea basado en hechos reales. ¿Cómo que no? Nunca abras la ventana de madrugada, Víctor. ¿Te imaginas que toquen tu ventana en plena madrugada y no haya nadie? Era el 12 de mayo de 2023, y estaba organizando mi mochila para el día siguiente. Una rutina habitual antes de ir a dormir, ya que al día siguiente tenía clases. Esa noche, por una de esas bromas que solíamos hacernos, dormiría en el cuarto de mi hermano. Nos gustaba intercambiar habitaciones de vez en cuando, solo para romper la monotonía. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, dejé mi mochila a un costado de la cama, apagué las luces y me acosté. Sin embargo, el sueño se me resistía, me sentía inquieto, y cada ruido parecía amplificado en la quietud de la noche. La ventana junto a la cama comenzó a emitir sonidos extraños. Al principio pensé que era el viento, pero el repetido crujir de la ventana me hizo sospechar que algo andaba mal. El miedo me mantuvo en la cama, sin atreverme a investigar. De repente, el silencio se rompió cuando mi mochila y mis cosas se desplomaron del escritorio de golpe. Acto seguido, las cajas de la habitación de mi hermano comenzaron a caer una tras otra. Me armé de valor, me levanté lo más rápido que pude, y encendí la luz para salir inmediatamente del cuarto. Temblando, desperté a mi hermano y a mis padres para contarles lo sucedido. A pesar de llevar los nervios de punta, ellos no me creyeron. Decidí no dormir solo esa noche, y me quedé en mi habitación junto a mi hermano. Los ruidos continuaron, esta vez más intensos, y mi hermano también los escuchó. Vimos como algo nos observaba desde la oscuridad de la ventana cerrada. La sombra de un espectro que se asomaba y se alejaba repetidamente. Le señalé a mi hermano la silueta que se dibujaba contra los cristales, y ambos nos quedamos paralizados de terror. Aquella noche fue interminable. No pegamos ojo hasta que los primeros rayos del sol se filtraron a través de la ventana. Exhaustos, pero aliviados por la luz del día, contamos de nuevo a nuestros padres lo sucedido. Esta vez, con la confirmación de mi hermano, nos creyeron. Desde esa noche y durante buen tiempo, dormí en el cuarto de mis padres. Aunque los ruidos y las apariciones cesaron, la sombra de aquella noche quedó grabada en nuestra memoria. ¡Gracias!